Navarralde organiza un curso online sobre historia, historia de Euskal Herria, historia de Navarra, en definitiva Euskal Herria ha sido Navarra en su historia y bueno, es una historia que normalmente desaparece, que no está disponible porque la historia que se trabaja en los institutos, en las escuelas, en la enseñanza es una historia oficial, política, es la de los estados. No somos estados, luego nuestro pueblo no se relata, el relato de nuestro país no se cuenta. Esta historia nos permite conocer episodios de nosotros mismos, de nuestra población que normalmente no se transmiten, como puede ser la batalla de Amayur, la batalla de Orreaga, aspectos como la conquista de 1512 o de 1200 y otros, nuestra propia organización como país, nuestros castillos, etc. Eso nos permite también conocer aspectos que normalmente van unidos a la historia pero que quedan un poco helados, como puede ser nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra lengua, la existencia de la lengua vasca o incluso también la territorialidad. Hoy en día tenemos una perspectiva de la territorialidad en la que nuestros territorios, nuestras provincias están separadas, Navarra, Las Congadas y Parralde, etc. Y sin embargo, en la historia han existido como tal, o sea, como país, como pueblo, ha sido Navarra, un estado como tal, o en fenómenos concretos como pueden ser las garras carlistas u otros, se ha manifestado que ahí hay un pueblo en su integridad. Todo eso lo podemos ver en este curso online que organiza Navarralde sobre la historia de Navarra y sobre la historia de Euskal Herria. Navarra y sobre la historia de Navarra y sobre la historia de Navarra.